Tras su feroz arranque de torneo, Joel Sánchez espera que sus leones negros puedan mantener el nivel mostrado, afinando puntos clave y siguiendo con la actitud que los llevó a imponerse de manera categórica en el primer encuentro. No, nosotros no vamos a cambiar, tenemos que reafirmar lo que está trabajando bien el equipo, obviamente corregir detallitos que faltan por enfatizar, pero en términos generales el partido fue bueno, el equipo mostró solidez, mostró personalidad, mostró siempre que quiso ser protagonista en el partido de principio a fin. También, repito, pese a las vicis estudios que se presentaron, el equipo supo sortearlas y afortunadamente trajimos un triunfo merecido para el arranque del torneo, por lo que representa este equipo me parece que era importante arrancar con el pie derecho, así que ahora viene un partido complicado, viene la presentación en casa, así que tenemos que sacar provecho de esa condición. El tiburón valora los regresos de elementos clave en el plantel melenudo y espera que las molestias de José Díaz no le impidan estar presente en el duelo frente a Coraz. Afortunadamente ya se incorporaron, de hecho Tellez desde la semana pasada, Pavel ya se incorporó 100% hoy, así que veremos que arroja el estudio que le van a hacer al Chepe Díaz, esperemos que no sea de gravedad y tener la mayor cartera de jugadores para elegir lo mejor el próximo domingo. En el último antecedente, el equipo de la UDG se impuso por tres goles a uno a la escuadra Nayarita.